La Semana Santa Queridos diosesanos, cuando nos disponemos a vivir la Semana Santa, ese tiempo que da sentido pleno a nuestra fe, os animo a vivir estos días desde la contemplación del misterio de la redención. La Semana Santa nos invita a revivir los últimos días de la vida de Jesús en la Tierra, desde su entrada a triunfar en Jerusalén hasta su sacrificio en la cruz y su gloriosa resurrección. Es un periodo de intensa meditación sobre el significado del sufrimiento, la redención y la esperanza que emana de la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Como vuestro obispo, como pastor de esta Iglesia diocesana, quiero recordaros la importancia de vivir estos días, esta Semana Santa, desde el compromiso cristiano más profundo y sumergiéndose en el significado espiritual de este tiempo sagrado. Una oportunidad a seguir los pasos de Cristo, a imitar su amor incondicional y su sacrificio por la humanidad. En este tiempo de reflexión, os animo a examinar nuestras propias vidas y a renovar nuestro compromiso con los valores del Evangelio. Que esta Semana Santa sea una oportunidad para reconciliarnos con Dios y con nuestros hermanos y hermanas, para perdonar y ser perdonados para amar y servir a los demás con humildad y con gran generosidad. Estos días son también propicios para participar en los cultos de la Semana Santa, como son la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Este domingo, la celebración y la pasión del Señor, la solemne vigilia pascual y la gozosa Eucaristía del Domingo de Resurrección, en la que juntos, como pueblo de Dios, celebraremos que Cristo ha vencido la muerte, que ha resucitado, sean cuáles sean los planes de estos días, los cristianos debemos subrayar con nuestra actitud y participación activa en los cultos que nos sentimos comprometidos con su plan de salvación. De una manera especial, me dirijo a los cofrades, a vosotros, a aquellos que sois artífices de que las manifestaciones públicas de fe luzcan con esplendor por nuestros pueblos y ciudades, sentíos cauce, río, puente, en definitiva instrumento para que las imágenes sagradas que portáis sobre vuestros hombros, la puesta en escena del misterio que procesionáis sea una llamada en el corazón de tantas personas alejadas de la fe o que aún no han podido descubrir el amor infinito de Dios en la persona de Jesucristo. Que a nuestro paso por las calles de nuestras queridas ciudades y pueblos sean muchos los corazones que se sienten interpelados por un hombre que pasó haciendo el bien y que sin falta ni delito muere en la cruz pero que también resucitó. Seamos estos días portadores del gran anuncio del Evangelio para que nadie se quede sin conocer la verdadera esperanza de nuestra vida, el amor por excelencia, el rostro de la salvación. Recordemos también a aquellos que están sufriendo, a los que están solos o marginados y busquemos maneras de compartir el amor y la esperanza de Cristo con todos ellos, que nuestras acciones reflejen la verdadera esencia del mensaje de la cruz, el amor redentor de Dios por toda la humanidad. Que el Espíritu Santo nos guíe en este camino de conversión y renovación y que la luz de la resurrección ilumine nuestros corazones y nuestras vidas. Que esta Semana Santa sea para todos nosotros un tiempo de gracia y bendición y que salgamos desde ella fortalecidos en nuestra fe y comprometidos en el servicio del Reino de Dios. Que la paz y la alegría de Cristo resucitado llene vuestros hogares y vuestras comunidades en esta Semana Santa. ¡Feliz Semana Santa! ¡Feliz Pascua de Resurrección!